Y ahora que no te tengo en mi vida, no sé qué hacer, ni a dónde ir No solo te llevaste mi corazón, pero también mis ganas de vivir ¿Quién potrá, quién me potrá curar, las heridas que hay en mi corazón? La busqué por aquí y por allá, y no hallé jamás el remedio Solamente un amor, solamente un amor, que me ame de verdad Y sanar este dolor, solamente un amor, solamente un amor Que me ame de verdad, y sanar este dolor No necesito que me digan cosas bonitas Solo quiero respeto y que me amen con la misma locura Dímelo Lucho, ya tú sabes para qué Solamente un amor, solamente un amor, que me ame de verdad Y sanar este dolor, solamente un amor, solamente un amor Que me ame de verdad, y sanar este dolor